Hola Mark ¿Cómo estás señor? Nice to see you Hi, I'm Mikey Roxanne, oh How often is it that you run into high school sweetheart after 25 long years? So, you have a new adventure Yes That's please You can handle your liquor now? I can always handle my liquor I don't know, I got a vomit stain tuxedo that says different but Wait, you still got your tuxedo from high school? Yeah Amigos, bienvenidos, tenemos este video especial con la plática que tuve con Mark Wahlberg Así es, Mark Wahlberg junto con Hailey Berry van a protagonizar el sindicato The Union A través de Netflix, ahí está la fecha de estreno Donde se desarrolla una misión en la que Mark Wahlberg será reclutado Hailey Berry forma parte de un selecto grupo de gente que hace algunas operaciones especiales Pero necesita a alguien que pase desapercibido Es ahí cuando va por el personaje Mark Wahlberg y le dice Ven para acá, yo sé que no tienes un entrenamiento especializado para ser un espía o algo así Pero yo te conocí en la prepa y tus habilidades natas O sea, que eres un buen atleta y no le tienes miedo a las alturas Porque trabaja en la construcción, etc. Tiene una serie de características que lo hacen apto para esta misión Así que así se va a enfrascar sin querer queriendo en esta aventura Que será estrenada a través de Netflix Platiqué con Mark Wahlberg a las distancias Esto es lo que me dijo acerca de la película ¿Cuál es la diferencia entre este personaje y esta historia Comparado con otras aventuras que tienes? Porque estás especializado en acción Y te conocimos en este tipo de película Sí, bueno, aquí hay un hombre regular que ha llamado a hacer unas cosas extraordinarias Pero, you know, hay también esta parte única de la historia Que tenemos esta relación que regresa a la escuela Menos de mi hijo y Halle, el personaje Xan Y así, cuando encuentras Dave, está trabajando en la misma labor Habla sin estar en la misma habitación He no creulle ni ha estado en la animación Pero, pero está precibiendo en la esperanza Tal vez aparezcan a la otra vez Y cuando ella se está, no se va a hacer Toda hora, no solo lo haré No importa tal vez, va a proveer su valor Y va a enseñar que se puede que se haga un hombre Y va a ser un hombre Y, claro, eso era un gran dinamito Y la diferencia entre Zhale y me hace Y, obviamente, la chemistry entre el de Halle y yo Es un hecho, es un hecho que muchos de nosotros tenemos algunas habilidades, por muy absurdas que parezcan, pero que aplicadas en ciertas situaciones podrían salvarnos la vida a nosotros o a alguien más. Eso hace a cada persona que me esté viendo en este momento, a cada persona de la sociedad, un posible héroe, un posible superhéroe, inclusive sin tener superpoderes. De eso platiqué también con Mark Wahlberg. Estamos viviendo en esta área de superhéroes y es divertido porque los superhéroes están en las calles, los reales superhéroes con estas habilidades extraordinarias que se usan para hacer su trabajo cada día. Así que es el tipo de superhéroes que tú eres sin superpowers, pero con las habilidades especiales que tienes en tu vida, pero en esta misión, ¿no? Sí, yo creo que, para mí, los reales son los que van a ir a lavar a lavar a lavar a la familia y al servicio a la comunidad, y a la profesora y a la profesora y a la profesora y a la médica y a la médica y a la médica y a la médica y a la médica, y a la médica que realmente están haciendo algo que importa. Los pequeños detalles, los rolos de sus brazos y a la médica y a la médica que están haciendo algo para hacer y ayudar a la ayuda y a la médica. Y eso, eso es algo que puedo relate a, por cierto. Una película llena de acción, de disparos, de persecuciones, de espionaje, de madrazos y de un par de giros de tuerca, que seguramente podrás disfrutarla en modo palomero. Aunque en este momento en el que el cine está lleno de superhéroes, nos está haciendo falta a Mark Wahlberg en un personaje de estos, ¿no lo creen? Eso mismo se lo pregunté. Y es divertido porque casi cada superstar en Hollywood tiene su propio superhéroe, que juega un superhéroe. Entonces, ¿qué es tú, Mark? ¿Cuándo vamos a ver a ti en este tipo de rol? Bueno, he estado acostumbrado a jugar a un hombre de 6 millones de dólares por un tiempo, y creo que lo que me emociona es que todavía está muy profundizado. Ya sabes, él es bionico, pero no tiene que usar una capa. Y, ya sabes, puede hacer unas cosas extraordinarias, y hay mucha recompensa de deseos, pero todavía está profundizado en la realidad, y muy plausible en este día y el día. Así es lo que me gusta más. Así es, el hombre biónico. El hombre nuclear. Astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético. Es una serie que hace mucho tiempo estaba en la televisión, y que se ha querido hacer esa versión modernizada. Un cuate que prácticamente es un cyborg, es un cuate mejorado, un cuate que le hicieron algunas adaptaciones biológicas que lo hacen ser un ente superior para hacer algunas misiones especiales. Pero, ¿qué hay de las grandes franquicias y de los mundos cinematográficos de los superhéroes actuales? ¿Estará interesado Mark o no? ¿Marvel o DC? ¿Qué tal? No, nada. No he recibido la llamada. No he recibido la llamada. No he recibido la llamada para jugar a James Bond, y ya me dirás cuando la veas tú qué opinas acá abajito en la cajita de comentarios. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau.